¿Por qué estás llorando, Germán? ¿Por qué lloras? Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor. Manolo Zuna. La gloria es de Dios. Y Juan Carlos Gilbe. Hoy tenemos dos invitados muy especiales que están vinculados a Manolo. Tienen un vínculo. Sí, es cierto. A mis orígenes. A tus orígenes. A mis orígenes. Pero primero, perdón, producción. ¿Y esa gorra? Porque aquí no puede tener gorra. Aquí no puede tener gorra. Un amigo. Lo que pasa es que como estoy... Un amigo me hizo el obsequio de esta gorra. Un amigo, Richard Valdés, allá en Estados Unidos, me regaló esta gorra de un negocio que él tiene. Obviamente, pícalo, empanadas en Nueva York. Me regaló esta gorra. Entonces, como me la regaló un amigo, un hermano, pues yo de paso le dije, ojalá y vayan toda la gente, todos los bodegueros que quieran consumir las mejores empanadas, que vayan a pícalo, pícalo, las mejores empanadas, como debe ser. Ya lo saben. Tírenle a ellos allá. Yo espero, Melvin, Santiago. Mira, que hay que hablar con el hombre para que nos dé la parte de la promoción. Debe ser, claro. Porque eso no es así. Ayer, pues somos socios. Exacto. Somos socios. Señores, perdonen. Tenemos aquí... No se preocupe. Estamos súper contentos. A Carvajar y Germán Gualé. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El dúo de la historia. Bienvenidos a Finanzas con Humor. Bienvenidos. Gracias, gracias. Germán, ¿qué tiempo tienes tú de limpia bota? Tengo más de 30 años. ¿Más de 30 años? Sí. ¿Y dónde es que tú ejerces esa honorable profesión, oficio? En el Sánchez Payá, en Guaray. En Sánchez Payá. Lo conozco, eso por ahí. Cerca de la Iglesia Santana. Yo limpio. En Luzura, que está en la central. Ahí es donde el NAN. Pero quería el NAN, se llama. Yo limpio fuera de donde el NAN. Es que yo limpio. Yo limpiaba antes. Ahí en la Iglesia Santana, en la acera. Pero... Un muchacho que limpiaba. Un tiguerito que limpiaba. Que él es también... Él es trabajador, pero es mañoso. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Es mañoso. Fuma droga. Fuma cigarrillo. Ok. A un delincuente. Ok. ¿Y qué pasó? Yo me juntaba con él. Ajá. Y gracias a Dios que no me puso a robar con él. Yo y él salía. A veces. No íbamos para allá. ¿Para dónde era que no íbamos? Para Zambil, para Zambil. No íbamos para Zambil. Yo y él a limpiar. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Y tú bebías droga también? Él te ponía... ¿Eh? No. Sí, pero en algún momento... No, yo nunca he hecho eso. ¿Probaste? No, yo nunca he hecho eso. Ni le he probado, ni quiero probar eso. Yo no sé decir ni que yo no sabe de eso. Ok. Pero entre Germán y usted había una relación. Digo, entre el joven que salía con usted a Zambil, había una relación. ¿Cómo hacía una relación? Sí, una relación marital. Qué sé yo. Se gustaban. Se caían bien los dos. Y eso. No. No, eso no. ¿No eran parejas ustedes dos? No. ¿Cómo que no? Salían a limpiar, era para allá. Ah, salían a limpiar. Él también era limpiabota. Él era limpiabota también, sí. A mí me dijeron ahora que él está lavando carros, lavándole los vidrios, limpiándole los vidrios del carro, cómo se lo limpian. Ajá. Él es limpiador de vidrio ahora, me dijeron a mí. Ok, ok. ¿Cómo usted se dio cuenta que él estaba como en esos caminos oscuros del vicio? Porque sí me lo dijeron, que él es ladrón, fumadrón, fumar cigarrillos. Una rutina ahí. No se le queda una sola cualidad. Germán, cómo, es muy interesante, te hemos invitado aquí por tu trabajo, tu oficio honorable de limpia zapatos, limpia botas. ¿Cuánto se busca a diario un limpia botas? ¿Cuánto tú te buscas, Germán? Más o menos. Yo un domingo me busqué allá en el Usura, me busqué dos mil pesos. Bien. En un día. Otro domingo me busqué mil quinientos. ¿Cuánto vale una limpia de zapatos? Yo lo limpio a cien, ahora era cincuenta y ahora ya está cien, porque esto está caro. Ah, pero esto está caro. Esto está caro. Pero lo duplicaste el precio. Sí. De una franquicia tú. Sí, esto está caro. Y depende del tipo del zapato, si una bota más cara o todo el mismo precio. La bota por las rodillas, yo la limpio. A doscientos. No, pero es que, espérate, que el que tiene una bota por las rodillas en este país no puede vivir aquí, porque con este calor, ¿quién aguanta una bota por las rodillas? Pero eso son botas de mujeres, ¿no? Botas de mujeres y de hombres y así también. Y tenis, ¿tú limpias tenis? Sí, yo limpio tenis. ¿Y tú tienes familia? ¿Tienes mujer? ¿Tienes hijos? Nunca me he casado. ¿Cómo? Porque soy... Ajá. Soy especial. Ok, ¿no te has casado? Nunca me he casado. No te he rido hijo nunca. Ok. Ni novia nunca. Ah, caramba. Yo soy especial, ¿eh? Ok, ok, ok. Germán, pero ¿nunca te has sentido atraído por una chica? Oye, pero se ve bien esa muchacha. Sí. Nunca. Nunca. Nunca me he llegado eso. No, no te atraen. No. Volviendo al tema de la limpiada. Cuando yo era niño no se limpiaba los tenis. Inclusive había una canción, Manolo, que es mayor que yo, se acuerda. Sí. Claro. Que decía, me parece Johnny Ventura, señor, va a limpiar. No ve que son los tenis. No, ese era Musiquito. Ah, Musiquito. Actual, va a limpiar. Johnny es más viejo que Musiquito. Él se va más para atrás. Oye, me. Yo traigo más para adelante. Germán, entonces, tú trabajas los siete días de la semana. ¿Cuáles son los días que tú trabajas? Yo limpio a veces ahora. A veces. A veces en cuando. ¿Ya no limpias todos los días? No, ya no limpias todos los días. ¿De vez en cuando? ¿Qué otras cosas hace entonces? Yo limpio zapatos, nada más y ya. Eso es lo que estoy haciendo, nada más, limpiar zapatos. Pero, ¿vives de eso? ¿O tienes alguna pensión paralela a eso? O sea, ¿vives solamente de eso? No tengo pensión. No, vivimos de eso, nada más. De lo que yo le doy a mi sobrina. Ok. Y eso, nada más y ya. Muy bien, muy bien. Carvajal, ¿qué pinta Carvajal en tu vida? Porque vemos Carvajal con un feeling de artista. Un flow. Un flow. Un flow. Háblame un poquito de Carvajal, Germán. Carvajal es bueno. ¿Cómo se conocieron? Yo le agradezco mucho a Carvajal lo que ha hecho por mí. ¿Qué ha hecho Carvajal por mí, Germán? Que me metió en las redes sociales, en esto. Ah, fue Carvajal. Carvajal fue el que me atrajo a esto. Ok. ¿Y qué tú haces en las redes sociales? Yo canto, me quedé frisado, hay bobos. ¿Cómo? Canto. Ajá. ¿Y tú eres cantante? Si pagaste la cabaña y tienes la luna. ¿Cuál es el otro, Carvajal? Me busqué feo. Me busqué feo. Feo. Te creemos ya. Es porque yo se ríe. Es porque yo se ríe. Es porque yo se ríe. ¿Cuál es la chelcha? Sin pagaste la cabaña. Cántalo un chinde ese. Si está herida. Si pagaste la cabaña y tienes la luna. Ay, bobo. Me quedé frisado. Mangaste con la menor y te la he entregado. Ay, bobo. Me quedé frisado. Al pana mío que un ambón que no pone ni uno. Ay, bobo. Me quedé frisado. Que con la cuenta no tenía ni uno para pagar. Y por ahí se va. Oh, muy bien. Muy bien. Pero bien el hombre. Bien. Entonces, dinos tú, Carvajal. Tú eres Carvajal. ¿Cuál es que eres tú? Carvajal. Tú eres Carvajal. Carvajal, Germán. Germán y Carvajal. Germán Gualey y Carvajal. ¿Cómo tú te vinculas? ¿Cómo conoces a Germán? ¿Cómo empieza esta relación de trabajo entre ustedes dos? Claro que sí. Claro que sí. En primer lugar, muy buenas tardes para todo el público de Finanza con Humor. Para nosotros es todo un placer estar aquí. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Bueno, Carvajal. Bueno, yo soy incursionado en el mundo musical. Desde hace ya de siete años tengo en eso. Tengo un tiempito ahí metiendo manos. Entonces, resulta que yo soy valvero. Aparte de eso, incursioné en lo que es la valvería. Y conocí a Germán. Entonces, Germán es un limpia bota peculiar. Persona peculiar de allá de nuestro barrio Natal Gualey. Como bien él lo dijo, una persona que el cuerpo... Ustedes lo ven físicamente de una persona adulta, pero su mente de niño. Ya que es una persona que nació con problemas. O sea, él es especial. Él sufre los nervios. Tiene varias complicaciones como es la taquicardia, la presión, etc. Entonces, veía la preocupación de él siempre. Pero notaba que él siempre se buscaba su dinero y eso. Y siempre tenía esa felicidad. Y lo que él hacía era que con ese dinero lo llevaba a su casa. Ya que Germán vive con su familia, su sobrina. Y Germán prácticamente mantenía a su familia. Entonces, era algo que me chocaba. Me llega mucho la historia. Sí. Él mantenía a su familia limpiando zapatos. Ajá, de la limpia bota. Él era que se encargaba de mantener su hogar limpiando zapatos. Sí, porque él vive con su sobrino. Entonces, hay una sobrina que tiene hijos ya. Él vive con un hermano también. Pero resulta que la casa es familiar. Entonces, la sobrina, ella no tiene un trabajo fijo. Ella lo que hace es que trenza y pone cabello y eso. Pero tú sabes que ese negocio no es que siempre. Y él siempre yo lo veía con eso. Siempre con esa felicidad. Siempre cuando se buscaba un dinero. Por ejemplo, él podía buscarse, por ejemplo, mil pesos. Y para él era una felicidad grandísima. Como que si era un millón de pesos. Lo que para nosotros es algo insignificante. Para él es algo muy grande. Entonces, veía eso. Entonces, me fui enfocando en él. Tú sabes, siempre lo pelaba y eso. Lo fui tratando. Y hasta que él siempre saltaba con muchísimas cosas. Y yo fui grabándolo. Y lo fui subiendo a las redes. Pero fue algo normal. Fue algo orgánico. Entonces, como yo arrastraba un público que es de la música. Entonces, la gente siempre me decía que crear un TikTok. ¿Por qué no crear un TikTok y eso? Y lo que hicimos fue que lo creamos. Y gracias a Dios ya, Germán. Cuenta en TikTok con más de 200 mil y pico de seguidores. En Instagram tiene más de 80 mil y pico de seguidores. Y lo que he buscado por via de las redes. Que era lo que buscaba. Era que la vida de él cambie. Y gracias a Dios ya por via de las redes. La vida de él ha cambiado. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de él? Oh, Germán. A sus 50 años de edad nunca. O sea, él trabaja tanto. Porque trabajaba de lunes a lunes. Hasta los días de fiesta, él trabajaba. Porque es que él no tenía nada más que era eso. Germán, ya lo hemos llevado a San Vila, Ágora. Que nunca hubiera ido a sus 50 años de edad. Lo llevamos a McDonald's. Y para él, McDonald's fue algo grandísimo. Porque nunca hubiera obtenido eso. Este domingo que pasó lo llevamos a Punta Cana. Que estaba loco por ir. Lo montamos en los bug y eso. O sea, estamos haciendo muchas cosas con él. Que eso lo ha ayudado muchísimo. Están produciendo las redes. Le están produciendo. Sí, están llegando. Le queremos dar muchas gracias a Dios a la gente. Que Dios toca su corazón. Y siempre está aportándose a monetarios. Como también con rompitas. Y eso, ¿me entiendes? Que eso es lo que siempre he querido. Que la vida de él, por via de las redes, le cambie. Que tenga una mejor vida. Con Dios delante ahora en esta semana. Vamos a ver si le compramos una camita. Que encontramos una persona que nos va a ayudar con eso. Y seguimos haciendo la obra. Los miembros de la música. No es que yo y Germán somos un tubo. Pero yo soy la persona que prácticamente fue el que creó las redes de él. Y es la persona que está en cabeza. Como enfocado para que él tenga una mejor vida. ¿Quién administra su dinero? Ese flujo que está entrando de efectivo. ¿Quién lo administra y cómo? Buena pregunta. Ese dinero prácticamente me viene llegando a mí. Porque soy el que tengo las redes. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Le damos una parte a lo que es su sobrina. Que es el que ella se encarga luego de mí. Que es la que está en la casa con él. La que lo cambia. La que le da comida y todo. Y ya los otros lo tomamos para combustible, comida y todo lo que tenga que ver con los gatos de él. Fuera de lo que es de la casa de él. Él en las redes, por ejemplo. Una manera de generar dinero, ¿cómo es? Solamente haciendo él videos normales de su cotidianidad o haciendo uno que otro comerciales para alguna empresa. Claro, muy buena pregunta. Han llegado una poquita promoción. Son poquitas las que han llegado. Pero que hay personas que Dios toque el corazón por la persona que él me entiende. Porque una persona que no... Él es una persona muy dulce. Él no tiene odio hacia nadie. Es un niño. Él es un niño. Entonces, la gente se apiada mucho por esa situación de él. Le gusta también la jocosidad de él y cómo trata y cómo se comporta en las redes. Y eso es lo que ha hecho que... O sea, todo es Dios. Dios es que estamos en este proyecto porque sin Dios nada se puede. Dios es que ha ocasionado que la gente, ¿me entiendes? Ayude a Germán como lo está ayudando. Esos temas musicales, por ejemplo, el tema que él interpretó, lo escribes tú, lo llevas a un estudio y él lo graba. Correcto. Hay frasecitas de él como él me quedó frisado. Que fue que un día lo llevamos al helado Bon. Y a él le gusta mucho el helado de mantecado. Fue algo que surgió normal. Y él me dijo, no, yo quiero un helado de mantecado. Está bien. Entonces le digo, yo está bien. Como tú quieres helado de mantecado, vamos ahí. Pero ¿quién es que va a pagar eso? Porque aquí ninguno tenemos dinero de los que andamos aquí. Entonces el hombre se quedó frisado y dice, ay, bobo, me quedé frisado porque ni él mismo tiene dinero. Es lo que está enfocado, que quiere el helado, pero no sé si nosotros tenemos dinero en los bolsillos. Entonces fue un video que lo subimos y se volvió viral. Capricornio nos hizo una entrevista también. Entonces vimos muchas figuras y muchas personas que ya se estaban quedando con la frase. Y decidimos hacerle lo que es el tema. Me quedé frisado. El cual ya tiene un mes. Y hoy mismo, precisamente hoy en un mes, llegó a 200 mil y pico de reproducción en YouTube. Gracias a Dios. Y eso es lo que estamos haciendo. Haciendo cosas buenas por Herman, realmente. Supimos, Herman, que Bulín te regaló mil dólares. Sí, mil dólares. ¿Qué hiciste con ese dinero? Dile Carvajal. Ahí está. Ese dile Carvajal. O sea, Carvajal, ¿qué tú hiciste con el dinero? Sí, claro, sí. Con el dinero de Herman. Sí. Carvajal, ¿qué hiciste, Carvajal? Mira, en verdad, Herman necesitaba ponerle cosas en su casa. Le compramos su televisión en MalTV, que siempre estaba en su casa y no podía ver lo que es la televisión. ¿Me entiendes? O sea, él se quedaba en su casa y era como... ¿Te gusta ver televisión, Herman? Me gusta ver así. ¿Qué canales ves? ¿Qué te gusta ver en la televisión? Veo ver que es de Free Sound. Ok. Veo como el otro. Hoy, ahora. Me busqué feo. Me busqué feo. Yo veo también. ¿Y la película de qué? Veo películas de chino. Ah. Veo películas de karate. Que habla chino el hombre y de todo. ¿Cómo? ¿Y es que habla chino? Es un duro. Es un duro hablar de chino. Mira, qué bien. Qué bueno. Mira, esto es ok, porque en un televisor nada más no se van esos 60 mil pesos. No, claro, claro, seguimos. Sígueme pasar sacando la cuenta. Carvajal, espérate, espérate, espérate. No. Yo quiero hacer una pregunta. Correcto. Con total transparencia, sinceridad y honestidad. Sí. Y no lo tomes personal. Claro que sí. Ahí va tú, ahí va. Pero es válido y es correcto. De la parte que le llega a Germán, ¿qué por ciento te toca a ti, Carvajal? Sí, muy buena pregunta. Mire, mire esto. Nosotros acordamos algo con la familia. Exacto. El cual de la parte que llegue va a ser un 50 y un 50. Ok. Ya que yo, por ejemplo, yo tengo una semana que no estoy laborando. ¿Me entiendes? Yo vivo con una persona en mi casa. Pero venga acá, porque tú eres barbero. Por eso mismo. Entonces, la barbería se le toma su tiempo ahí. Entonces, ya yo, por estar con lo de Germán y esto, ya yo me tengo tiempo. Ya yo estoy apartándome hasta de mi trabajo, ¿me entiendes? Para estar con lo de Germán. ¿Tú no crees, Carvajal, que 50, 50 no es mucho? Sí, debería un chismán para allá y un chismán para acá. Bueno. Digo, una decisión de ustedes de negocio. Aquí estamos opinando. Un 90 y 10. Un 90 y tú 10. Hoy estás razonable. ¿Tú sabes cuánto se buscan los managers, Carvajal? Eso mismo, 10, un 15, máximo un 20% se buscan los managers. No, eso se le puede buscar a su vuelta. No hay ningún problema. Sí. Pero ahora va a tener una división entre ellos también, Carvajal. No, no, es que no va a haber. Porque ¿dónde estaba Juan Carlos cuando él limpiaba? Juan Carlos no sabía de la mitad. Mire, oye, oye lo que pasa, mire. Oye, Germán, ni se está enterando de lo que estamos hablando. Oye, oye lo que pasa, mire. Recuerde, es lo que usted dice. Digo, es válido, oíste. Es una opinión. Es lo que lo descubrió. Es lo que usted dice, mire. ¿Que está cogiendo demasiado? Ok, ok. Pero él fue que lo descubrió. Mire qué pasaba, mire. Yo estaba, yo a lo primero, era todo para ella. ¿Verdad que sí? Ok, sí. Entonces, ya me estaba afectando a mí también, con mis necesidades, como persona también. Ah, ok, ok. Ya me entiendes por qué. Tú haces una inversionita de él. Claro, yo he hecho muchas cosas. Claro, sí, muchas cosas. Entonces, no sé si me entiendes. A él, gracias a Dios, no le hace falta nada. Gracias a Dios, no le hace falta nada. Ah, bien. Porque tiene sus patillas, tiene todo lo suyo. O sea, mire, es como le digo, yo estoy joseando para la cama también, ¿me entiendes? Pero también, detrás de eso, detrás de que estamos viendo el personaje de Germán, hay una historia mía también detrás, que tal vez usted no lo sabe. ¿Cuál es tu historia detrás? No, o sea, son cosas personales mías, ¿me entiendes? Porque yo mismo no vivo bien, no duermo bien tampoco, que son cosas que no tienen que importar. Pero estamos ante Dios ahí, que Dios sabe lo que le estoy diciendo a ustedes, que también están mis necesidades, ¿me entiendes? Ahora, tú sabes, Carvajal, que es realmente lo más importante. Que si hay ese acuerdo de 50-50, tú lo respetes. Sí. Y no te, hablando en dominicano, no lo tumbes. Exacto, exacto. Que sea como tú dices, con una visión cristiana, del temor de Dios, un manejo. Sí. Y también, en 50-50 puedes respetarlo. Claro. Ahora le hago una pregunta. Una pregunta. Ahí va. Claro. ¿Qué necesita Germán? ¿Qué le hace falta, Germán? Bueno, Germán. ¿Qué te hace falta, Germán? ¿Qué tú quieres? Me hace falta una cama. Ok. Me hacen falta pantalones. Ok. Me hacen falta pantaloncillos. Me hacen falta media. El diablo, ¿por qué le falta esto? Ay, ya que era poco. Es más lo que le falta que lo que tiene. Yo me asusté, Manolo, yo iba a decir, me hace falta una casa. Y me hacen falta. Me hace falta una casa. Y me hacen falta camisa manga corta, que no tengo camisa manga corta. Ok. Ok. Vamos a mover una parte de eso. Sí, claro. Vamos a colaborar. Claro. Porque hay que aportar, ¿no? Vamos a colaborar. Le vamos a colaborar. Y me alegro de que Manolo se está incluyendo. Sí, sí, sí. Le vamos a colaborar. Manolo no aporta. ¿Eh? Manolo no aporta. Le vamos a colaborar. Mira, Carvajal. Le vamos a colaborar, hermano. Mira, Carvajal. No, vamos a ver, porque el objetivo es sumar y aportar, no solamente venir aquí y hacer una entrevista, sino también aportar. Y vamos a hablar. Correcto, sí. Y ver cómo podemos, el programa, incluido nosotros, Manolo, cómo podemos aportar. Sí, sí, sí. Con un aporte que le vamos a hacer, claro. Porque la verdad que en lo personal me llega mucho tu historia. Siempre he dicho algo, y lo digo y lo repito. Yo vengo igual de un hogar muy humilde, y siempre he dicho, el trabajo honesto siempre es una honra. No importa, Germán, si eres limpia bota, si eres gerente de un banco, igual es una honra. Tiene el mismo nivel de honra el trabajo que haces. Y eso es un mensaje de que usted puede hacer y llegar. Correcto, sí. Siempre haciendo la cosa correcta, siempre haciendo la cosa de manera honesta. Ahora, si usted quiere en Estados Unidos echar pa'lante dignamente, salir hacia adelante, tiene que salir de todas las deudas. Porque las deudas, como dice Fausto Mota, no te dejan avanzar. No te dejan, te frenan tu vida, frenan tu progreso. Tú dirás, pero ¿cómo pago las deudas, Manolo? Porque si pudiera pagarlas, no las tuviera. Bien, ahí está Deck Freedom. Deck Freedom es una empresa que se encarga de pagar todas tus deudas. Deck Freedom, contacta con ella. Al 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. Deck Freedom. Carvajal, hablando un poquito de ti. Claro. Tú como artista. Correcto. Dice que tienes siete años siendo artista. Correcto, sí. Sí. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido tu manejo y cuál es tu proyección? Claro que sí. Actualmente no está yendo. Estamos en el mejor momento de la carrera. Ya que llegamos a donde tenemos que llegar. Porque tenemos personas que... Tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Pero son personas que te quieren ayudar, confían en tu talento. Pero saben que al final uno necesita a alguien como que sepa bien, bien de la música. Y que llegue uno a donde va, ¿verdad? Entonces ya estamos trabajando con Angel Flow. El cual es una persona que ya es muy conocida en el ámbito musical. Quiero aprovechar para invitarle al público a que me apoyen en el concurso de Sangre Nueva. El cual lo ocasiono como uno de los favoritos. Y en verdad estamos metiendo mano. ¿En qué consiste el concurso y dónde la gente puede ver para poder participar y apoyarte? Claro que sí. Ese concurso es la presentadora Jessica Pereira. El cual el concurso da un premio de 10 mil dólares. Ok. Y una camina de 5 mil dólares. No, Pablo. No, pues ya. Ya está aquí. Ya hay que tirarlo todo. Adiós. Y hay que tirarlo. Ahora lo vamos a meditar. No sabíamos. Ya el palo está dado. Después el palo está dado. Preguntate, hermano. Tú me preguntaste. Pero está bien. No hay problema. Yo no quería tocar eso. No, pero está bien. El asunto es que estás en un concurso. No, nada. Que la gente lo vea, te apoye y para que puedas ganar. Y aquí no somos enemigos de nadie. Sí, miren, 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 yo no, yo no, lo que estoy haciendo por esta persona, el fin siempre se dio de corazón. ¿Me entiendes? Yo no, o sea, yo nunca he buscado de que, no, que me quiero buscar con Herman, no. Si están llegando las bendiciones, amén ya, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero nunca fue con esa razón. Cuando se le hace una, dime la verdad, cuando se le da una ayuda a Herman, ¿cómo tú prefieres? Que se le dé la mercancía o que se le dé el dinero. Yo siempre digo, cada persona sabe, que eso es lo mismo que le iba a decir a ustedes, que la forma como ustedes vayan a ayudar es como Dios permita que su corazón toque, ¿me entiendes? O sea, monetario, o sea, por una ropa, lo que ustedes quieran, porque al final es para él, ¿me entiendes? Yo creo que la gente me apoya, perdón, discúseme, yo creo que la gente en sí me apoya a mí con mi música, con lo mío y mi música, yo creo que la gente me apoya en mi música, por eso siempre me he delinquido de lo que es con Herman. Yo y Herman no somos un dúo, Herman es Herman, Carvajal es Carvajal, yo soy quien creó el personaje y eso, ¿me entiendes? Pero el fin siempre ha sido que su vida cambie, ya la mía es algo aparte. Es decir, que si nosotros les regalamos pantanocillos, camisas, ahí no se parte mitad y mitad, mitad los pantanocillos para ti. No son del mismo sábado, no son del mismo sábado y ustedes dos. Es que no, no es así. Es si efectivo que es 50-50. Sí, porque oiga algo. Pero mercancía no. Estamos en finanzas, entonces. Estamos en finanzas, oiga algo, estamos en finanzas. Recuerde algo, recuerde algo que estamos en finanzas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces, tienes que entender algo. Hasta para esto que está aquí, hay una persona que tiene que ganar porque hay un gasto que hay aquí en equipo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Estamos en finanzas. Claro. O sea, vamos a tocar el punto de la finanza. Sí, claro. Recuerden que hay un dinero que se va gastando, ¿verdad que sí? Ajá. Por ejemplo, él tiene sus 50, yo tengo mis 50. Exacto. Pero de mis 50, ¿verdad que sí? Ajá. Yo sé comprarle comida y hacerle un sinnúmero de cosas que hay mis 50 que sale. Pero ¿qué pasa? Eso a mí no me molesta porque al final es para él. Y antes de ver 50 y antes de ver dinero, yo de los míos, yo siempre he ponido para él porque eso es algo que siempre me ha salido. No, es válido. Lo estamos diciendo que es válido. Eso está bien. Yo siempre lo he recortado. Eso está bien. Él tiene razón. Recuerden, recuerden que cuando empezó la historia que yo le dije, yo me interesé fue por ver a él como él trabajaba para su familia, ¿verdad que sí? Y a la vez lo veía a él. No es que andaba lo más sucio, pero no salía, no se podía bonito. Entonces, ¿por qué él se especial no tiene necesidad de estar bonito, igual que nosotros? Claro. Claro que sí, ¿verdad que sí? Tiene necesidad de compartir y hacer un sinnúmero de cosas. Hay un solo elemento que me crea todavía un poquito de ruido en la historia. Y quiero que ustedes me lo desplazen. Sí, sí, sí. Ahí va. La sobrina. La sobrina. ¿Por qué él la mantiene, la sobrina? Bueno. Es decir, ella también es especial. Que necesita ser mantenida por un tío especial. Pero también quieres dividir la familia. No, no, no. Pero Dios mío, ya ellos dos, él se me ha disgustado de aquí porque es de ropa. No, no, Manolo, no. Y ya también la familia. No, no, Manolo, mire, en verdad. La sobrina. En verdad es algo. Quiero felicitarlo a él por esa pregunta que está haciendo muy directa. Sí, sí. Porque es algo que detrás de las redes hay puntos claros que hay que poner. Sí, sí, claro. Para que el mismo público esté claro de cómo es la cosa de verdad. Claro, Calvajal. Entonces, respeto a tu opinión, con lo que él dice, pero también te felicito a ti, mi hermano, por esa pregunta que está haciendo. Claro, claro. En verdad. Realmente, mira. La sobrina era de Manolo. Él me la pasa. No, no, no. No se preocupe. No me ha hecho preguntas de veneno. Dividí el grupo, dividí la familia. Pero dime la sobrina. Correcto. Entonces, no vamos a poner a la sobrina como que es la mantenida. Porque no quiero que se vea así. Es que es una carga. No, no. Lo que quiero... No es una carga la sobrina. No, no. Porque lo que quiero decir, recuerde que lo dije, que ella no tiene un negocio fijo. Prácticamente, ella aprendió a hacer lo que es trenza y eso. Y ahí ella se la busca. Pero eso es cuando aparece. Pero la persona aquí, Germán, con lo que consigue, aporta a lo que es la casa y ayuda a una gran parte. Fuera de sobrina y todo el mundo. Porque eso hay que explicarlo. Germán pone una gran parte fuera de la sobrina. Pero la sobrina es casada, tiene familia... Soltera, con sus hijos. Soltera, con sus hijos. Tiene dos hijos. Madre soltera. Una madre soltera. Sí, que también... Eso es lo que se ha hecho. También, por eso, es lo que se ha dicho. Ayúdalo a Germán, pero también ayúdala a ella porque es una madre soltera. Yo tuve mi madre. Mi madre falleció, que en paz de cáncer. Éramos tres hermanos y mi mamá se tiró al hombro a nosotros tres. ¿Me entiendes? Es algo que uno lo ve realmente. Y esa sobrina tiene mucho, ayudándome a mí. Bien. Tiene pileta de años, ayudándome. ¿Cómo te ayuda, Germán? ¿Cómo te ayuda? Me lava. Me dice que me bañe. Bien. Que no se bañaba el hombre. Yo no me bañaba. ¿Cómo que tú no te bañabas? Por ella, que yo me baño, me estoy bañando. ¿Cuántas veces al día te estás bañando, Germán? Es que por el agua fría yo no me bañaba. Ya yo le perdí el miedo a esa vaina. Es que el de agua fría. Agua fría está bien. ¿A qué vaina tú le tenías miedo? ¿A qué vaina tú le tenías miedo? A mí me... El agua fría. ¿Tú le tenías miedo al agua fría? A mí me encanta el agua allá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo me baño tres veces al día. Yo me baño ya con mi sobrina. Qué bueno, qué bueno. Me lleva al hospital si estoy malo. Ella te cuida. Ella me cuida bien, mi sobrina. Ella merece también ayuda. Ayuda porque ella muy bien, generosamente, colabora con su tío. Qué bueno. Claro que sí. Ella merece también que se le ayude porque es un acto de desprendimiento y filantropía también. Por eso es que no puedo ser mexicano de que llegue una cierta cantidad de dinero. Así que... ¿Por qué él menciona el dinero? No, 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 porque estamos en finanzas. ¡Es ropa! Estamos en finanzas. ¡Estamos en ropa! Estamos en finanzas. Estamos en finanzas. Vamos a explicar bien eso. Hay algo que hay que explicarlo bien porque... Oye, ¿qué pasa? A mí me lo decían. Cuando llegue el dinero, y cuando llegue el dinero siempre hay un problema, ¿verdad que sí? Es correcto. Cuando llegue el dinero, o sea, llegó el dinero, ya la gente se olvidó de que detrás de eso y detrás de las redes, que yo no quería era hacer redes, llévense de mí, porque lo mío siempre es mi música. Por eso es que se lo he explicado a ustedes. Yo no soy Germán y el Carvajal, no. Él es Germán, yo soy Carvajal. Carvajal, pero una pregunta inocente y no me van a interrumpir. Ahí va, ahí va. ¿Qué cosa? ¿Por qué tipo quiere dividir? Dígame. ¡Pero Dios mío! No, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Por qué el señor desayunó fue con qué? Que me gusta. Con Cacata. Dígame, Lido. Vino venenoso el hombre. No, no. Pero hazle la pregunta ya. Hazle la pregunta. No, no. Carvajal, hoy de tus entradas, ¿cuáles vienen de Germán como personaje? ¿Hoy? Lo que tú te ganas hoy. Ok, ok, perfecto. ¿Cuáles vienen por la vía de Germán como personaje? ¿Cuánto le cae a Germán? O sea, de lo que yo me gano. De lo que tú te ganas. Buena pregunta. Es como antes de las redes. Sí, exacto. De lo que yo siempre me ganaba, por ejemplo, Germán. Porque todavía tú como artista no estás generando. No, nada, Lido. No, nada, Lido. Yo vivo en una casa, yo tengo una pareja también. Pero vamos para allá. ¿Tú tienes una pareja? Claro que sí. ¿Hembra o hombre? Usted sabe, usted sabe. Pero venga, ¿cómo que yo sé? Pero es hembra. Yo no sé. Sí, pero siguiendo con su pregunta, mire esto. Antes de las redes, que no había nada de esto, ¿verdad? Que tampoco es una gran cantidad de dinero que llega. Créame que no. Pero de lo mío, Germán paraba ahí en la barbería. Y, por ejemplo, tenía hambre o algo. Era de lo mío que salía. Pero es porque a mí, eso me salía a mí. Que no era que Germán me decía. De que no, vamos a hacer esto, no. Siempre a mí me salía a dudar. Tú no sabías que tú estabas invirtiendo en un proyecto. Era una inversión. Mira algo, Lido. Era ayudando de corazón. Mira, Lido. Pero es mío. ¡Para Juan Carlos, por favor! No, 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 Lido, mire. Ah, pues tú lo estuvieras mirando que después... ¡Oh! Mire, mire algo. Vamos a cargar. Vamos a cargar. Mire algo. Usted sabe que es lo que yo busco con esto, Lido. Que en verdad yo le puedo mentir a usted o a ustedes. Pero hay alguien que no se le puede mentir. Que es ese que está allá arriba. La verdad que sí. Así es. Entonces ese está allá arriba y está presente. Que sabe que nada más no es la única persona que yo ayudo. Oígame, yo ayudo a también, digo, de la calle. Yo ayudo. Entonces, ¿quiere que le diga algo? Todo viene. Hay un mensaje que quiero mandar con esto. ¿Verdad? Lo que yo quiero mandar con esto es... Con esto que yo he logrado. Mire. Está malo tatué. Mire. Eso es de verdad. Él se está buscando no va a hacer eso. Eso es de corazón. ¿Verdad que sí? Sí. Eso es. Esa es la cara de él. ¿Usted sabe por qué yo me puse eso? Porque yo estoy orgulloso de que una persona que estaba... No estaba en la calle, pero era una persona con problemas. Que no tenía deseo de vivir, de progresar. Yo le he cambiado la vida. Porque eso es lo que yo buscaba. Yo busco con esto. Y eso es muy válido. Yo lo que busco con esto es... Es mandar un mensaje. Que así como yo lo pude, así cualquier mendigo que usted vea por ahí, también usted lo haga. Ahora mi pregunta es... Mientras estaba limpiando zapatos y no conseguía gran cosa. ¿Dónde estaba Juan Carlos? Viviendo sus millones. No, no. Y tú fajao. No, es que... Pero ahora viene. Es que al final... A preguntar por la finanza. No, 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 Juan Carlos. Es que... Oye. No, así no. Oye, tomano. Yo lo conozco, así no. Juan Carlos, no lo puedo juzgar a usted porque al final... Júzgalo, lo juzgo yo. No, no lo puedo juzgar a usted porque al final... Yo lo juzgo. No, yo no lo puedo juzgar. No lo puedo juzgar porque al final hay una palabra que yo siempre llevo presente. Que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Verdad que sí? Claro. A ti ahorita dame el dolarito y a mí no me da nada. No importa. ¿Seguro? El tiempo de Dios es perfecto. ¿Me entiendes? Entonces, crea que le diga algo. No es monetario ni... No es monetario ni tampoco de ropa. Mira cómo él está llorando. Ni tampoco de ropa. Usted me ayuda a mí. Y lo ayuda a él. Hasta publicándolo en sus redes. Publicándolo. Usted está aportando. Porque son cosas que salían del corazón. Carvajal. Y la cosa... Escúseme. Y la cosa, créanme, que ha fluido. ¿Cómo ha fluido? Es porque en este proyecto siempre... Perdón, mira. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar y a pedirle a los que siguen esta plataforma, a los que siguen a Financia con Humor, que se comuniquen con ellos para que colaboren. Nosotros vamos a colaborar. Él es un ser humano, es un dominicano, es un hermano nuestro que necesita nuestra colaboración y nuestra generosidad. Y así va a ser. Vamos a colaborar con Germán, con Carvajal, que administra las ayudas correspondientes, muy válido y muy generoso. De su parte, ya hablando en serio. Que siempre... Necesitamos que todos colaboremos. Siempre más. ¿Por qué estás llorando, Germán? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloro? Sí. Por lo que Carvajal, Dios, que él ayuda. ¿Cómo es que tú ayudas? De corazón. De corazón. Y ayuda a lo inválido, eh. No te pongas los lentes, Germán, por favor. Y ayuda a lo inválido. Bien. Y ayuda a personas así como yo. Eso me causa tristeza. ¿Por qué te causa tristeza? Porque yo soy así. Hay canciones que me hacen llorar. La recuerdo de mi mamá, que mi mamá murió. Entonces, algo también. Mi mamá falleció también. Hay algo en común que yo y él tenemos. Hay un dolor que yo y él tenemos igual. A ver. Mi mamá falleció también. Su mamá falleció también. Él quedó solo. Yo quedé solo también. Es algo que yo veo a él reflejado en mí. Pero a la vez, él necesita más ayuda que yo. Porque que sea yo tengo mis cinco sentidos y hago mis diligencias. Y eso es muy válido. Y nosotros estamos porque esas preguntas que te hacemos ayudan a aclarar preguntas que se hace el público. Claro. Pero ojalá, como tú decías, muchas de las personas que andan en la calle encuentren una persona como tú que lo ayude a utilizar este nuevo medio que son las redes sociales para sacarlo de esa probable extrema pobreza que puedan tener. Claro que no solo podemos. Y es válido que también tú generes, ojalá, muchas personas y te ganen parte de ese dinero. Lo único que yo te digo, Carvajal, es que lo hagas de manera transparente y honesta. Si un 50-50, 50-50 está bien. Porque si hay transparencia, no hay problema. Y vuelvo y repito. Ojalá todas las personas que andan en la posición que tenía Germán, como ustedes dicen, puedan encontrar un Carvajal que lo ayude a salir de esa posición. Una pregunta, Germán. ¿Tú eres feliz? ¿Yo? Sí. ¿Y soy feliz? Sí. Si soy feliz como así. O sea, sí. Si eres feliz, te sientes bien. Te gusta la vida, tu vida. Te gusta tu casa, tu familia. Estás contento, estás alegre. Exacto. Bueno, yo estoy contento por esto, que estoy en las redes sociales. Gracias a Dios y a Carvajal. Amén. Gloria a Dios. Así es. Qué bueno. Así es. Por esto es que yo estoy más contento ahora. Así es. Qué bueno. Entonces, Carvajal, Germán, ¿cuántas veces a la semana estás limpiando zapatos? Ya casi no lo estás haciendo. Sí, claro. Lo que pasa es que antes lo hacía por necesidad. Ya, gracias a Dios, si él limpia es porque él quiere, porque él no la quiere dejar. Pero ya no es que él tiene necesidad de limpiar, porque ella tiene su comida, tiene una comodidad en su casa, y ahora le vamos a comprar la cama, aparece para la patilla. O sea, ya antes lo hacía por necesidad, y ahora no. Ahora él se puede que... Yo le digo a él siempre que se quede en su casa tranquilo. ¿Me entiendes? Que se quede tranquilo en su casa, porque ella ya tiene que descansar. Tiene 50 años de edad. Entonces, a 50 años de edad, él todavía, yo opino que ella no tiene que estar trabajando. No me gusta estar... Debería estar tranquilo. ¿Cómo le gusta? No me gusta estar sentado, esperando que me dé. Me gusta fajarme. Qué bueno. Ganármelo con el sudor de mi frente, me mantendré, como dice la palabra de Dios. Pero ya algo que él le hace. Así es que a mí me gusta ganármelo, fajado. No esperando que me dé nadie, yo enfajado y limpiando. Ganarme mi cuarto. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien, muy válido. Una pregunta, Germán. Tú decías, Carvajal, cuando fue por primera vez a un McDonald's, cuando ganaba mil pesos, ¿qué te hacía feliz en ese momento? Por ejemplo, hacer mil pesos en un día, Germán. ¿Te da felicidad? ¿Te pone contento cuando tú lo grabas? Me pongo contento hasta cuando hago 500. Me pongo contento. Dios que me lo da. Eso te da felicidad. Sí. ¿Y por qué, Germán, si me puedes responder, hay personas que hacen mucho más dinero que eso y no son felices? No, no son felices. Y tú con 500 pesos eres feliz. Soy feliz. Hasta con 300 puedo decir 100 pesos. Mire, mire. Soy feliz. Mire esto también. ¿Tú sabías eso? Sí. Que hay personas que hacen miles de dólares diarios y no son felices. Y hasta millones. Y no son felices. Oye, eso. No le agradecen a Dios, eh. Mire. ¿Tú crees que es eso? No le agradecen a Dios. Yo le agradezco a Dios por todo. Por eso 300 pesos que te da. Tú se lo agradeces a Dios. Hasta por nada que me dé. Yo le agradezco a Dios. Mire esto que quería también tocar. Que gracias a Dios las redes ya hemos sabido controlar eso. Al Germán. Oiga, esto. Prende mucha atención. Germán dice. Germán dijo al principio que nunca ha tenido una novia. Y nunca ha tenido lo que es una relación con una persona. Porque había personas que abusaban de Germán sexualmente. Perdón, perdón. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? Había personas que abusaban de Germán sexualmente. Y gracias a Dios, yo. ¿Como niño o como adulto? ¿Lo hacían? ¿De niño o ya el ser adulto? De todas las formas. Hasta la cordialidad que tiene. Señores que tienen su nieto y de todo. Sabían buscarlo a él. Conquistarlo como él decía. Porque es que es un niño tapado. Entonces abusaban de la mentalidad de él. Entonces ya gracias a Dios por las redes. Yo he hecho que ni eso pueda pasar. Ahora hasta para salir de la casa tienen que hablar conmigo. Porque ya le hemos estado controlado de eso. Era gente que también abusaban de él. Entonces él entendía que eso estaba bien. O sea, lo primero, él decía. No, que me gustan los hombres. Y eso es algo que ya hasta se lo quitamos. Porque él pensaba que era así. Porque es que era un niño en sí. Entonces era personas que abusaban de él. Por eso es que él nunca tenía una novia. Porque él entendía que ese era el cedro de él. Algo normal. ¿Y no han hecho una gestión judicial detrás de esas personas? Para que se paguen consecuencias por ese abuso? No lo hemos hecho, en verdad. No he querido darle como un trasfondo a eso. Para no tener un problema mayor. Pero gracias a Dios lo hemos sacado de eso. Gracias a Dios. A mí me pegan. No, no digo eso. Venga, dame un abrazo. Venga, dame un abrazo. Es para que tú veas, señores, cómo lamentablemente hay monstruos en la vida y hay ángeles. Él es un ángel. Él es un ángel y algunos monstruos no supieron valorar este ángel que nosotros tenemos aquí en cabina. Que Dios lo llene de bendición, lo proteja siempre y que Dios también proteja a tu compañero que te ha cuidado y que otro ángel también de la guarda que Papa Dios te ha asignado para que te cuide. De verdad, yo quisiera repetirle a la gente que por favor, todo el que quiera colaborar también lo puede hacer a través de mis redes para nosotros hacerle llegar ayuda a él. Las redes también de finanzas con humor directamente con ellos para ayudarlo en todo lo que sea posible, porque bien se lo merece. Merece ser ayudado, ser cuidado, protegido porque es un ángel de Dios que merece toda la ayuda del mundo. Y nosotros a partir de este momento, Germán, como dice Manolo y Carvajal, de alguna manera u otra, nos comprometemos a de alguna forma acompañarte, estar contigo, siempre un granito de arena que podamos aportar, pero que no solamente Carvajal te esté cuidando. Sí, no nosotros también, a pesar de la distancia, pero que también podamos ser guardianes y celosos para que jamás, jamás, nadie abuse de ti. Amén, amén. Que eso no vuelva a pasar jamás. Esto ha dado un giro inesperado que ni Manolo ni yo nos imaginábamos. Lo mal es lo que yo tenía. De verdad quiero pedirle disculpas a ellos y al público. Nosotros no sabíamos realmente que él tenía esa condición, que es una condición de ángel prácticamente la que él tiene. Él tiene una condición de un ángel que no sabíamos. Casi una bendición. Sí, una bendición realmente y que esperamos que Papá Dios lo siga bendiciendo y que nos disculpe porque no lo sabíamos. Si lo hubiésemos sabido desde el principio hubiésemos llevado pues esta entrevista por otro camino. Queremos invitar a todos ustedes y al público a este 4 de junio en el cual le vamos a celebrar el primer cumpleaños a Germán, que va a ser su 51 año de edad, para que ustedes vayan y puedan compartir con alguien, con Dios. Le vamos a celebrar su cumpleaños a Germán y le damos una fiesta con todo lo Power, como se dice, con sus amigos. Este 4 de junio. ¡Aplausos, hombre! ¡Qué lindo, qué hermoso! Yo salgo de viaje el 5 de junio, es decir que públicamente... No lleva a vieja, Dios mío, no lleva a uno. Pero Dios mío, Juan Carlos. Públicamente nos comprometemos a apoyar ese cumpleaños y hacer todo lo posible por estar ahí contigo, Germán. Y llevar a uno, llévame. Manolo y yo vamos a ir al cumpleaños y vamos a invitar a parte de todo este grupo. Pero llame de viaje también. Ah, no, fue el cumpleaños. La dos cosas, llame el cumpleaños y llame de viaje, grabba. Germán, bendiciones. Amén. Tú has traído luz a este programa el día de hoy. Y esas cosas que ha pasado nos inspiran y te vuelve en eso, para nosotros, una verdadera inspiración. Gracias por venir, igual Carvajal. Amén, hermano. Que Dios los bendiga a los dos. En ningún momento nuestra intención es atacar, ni nada. Como dijo Manolo. No te preocupes. Es una línea del programa, pero nos hemos topado con una sorpresa hermosa. Sí. Y estamos súper agradecidos. Que Dios te bendiga mucho, que te sigas protegiendo. Amén. Y esperamos ser parte de este proyecto. Igual contigo, Carvajal. Gracias por todo. Amén, amén, amén. ¿Quieres decir una última palabra, Germán, de despedida? Carvajal no quiere que yo diga eso, la verdad. No, eso no, pero dile algo a tu público. Lo que él quiere decir, yo lo voy a decir detrás de cámara, la verdad. Pero dile algo a tu público, mándale un... No voy a decirte, no hay los oídos, que yo le quiero decir. Yo sé lo que es. No, pero déjalo que te lo diga. Pero déjalo que te lo diga, que te lo diga, exacto. Ya, para que él se sienta tranquilo, chévere, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, yo sé. Yo se lo digo, pero detrás de cámara, mamá. Está bien, él lo va a decir. Mándale un mensaje bonito. Un mensaje bonito a los niños, a la gente, que busquen de Dios, para que sean como tú, que eres un gran creyente de Dios. Adelante. Yo le pido un mensaje a los niños, que busquen de Dios, que no estén en la calle, que se cuiden, que se cuiden a quien quiera que vayan, que no roben, que no atraquen, que no hagan lo mal hecho, porque eso no le agrada a Dios. Que no, que hagan lo mal hecho, y que se cuiden. Amén. Gracias. Gracias, señores. Gracias a ustedes por seguir este programa y nos vemos en la próxima entrega. Amén, amén. Pero Germán. Carvajal. Mira, ¿qué tal? Estamos aquí, señores, como se lo prometimos. Coordinamos con Luis Mar, lamentablemente él está en Santiago, no va a poder estar con nosotros aquí, pero seguimos con el compromiso. Hermán, oye, ¿cuál es la idea? Tú entraste por esa tienda. Sí. Tú eres millonario ahora mismo. Todo lo que tú cojas es tuyo. Todo. Todo lo que tú cojas para ti. Todo. Son verdad. Son verdad. Ay, Dios mío. Tú vas a comenzar. No me digas eso. Sí. ¿Todo lo que cojas es para mí? Todo lo que tú cojas, pero... Oye, Carvajal. Carvajal. Concienzudamente. Concienzudamente. Tú vieras aquí a una tienda, tú eres un tipo millonario que va a comprar lo que te dé la gana. Ya. Ya. Tú no tienes problemas de dinero. No. No, Bart. Tú tienes el dinero. Ya. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Mira. Ay, sí. Mi cartera. Esto la voy a poner a ti. Sí. Aquí está la tarjeta. Aquí está todo. Sí. Y ahí tú tienes. El poder está ahí. Hasta tú tienes el poder. Ya. Tú puedes estar mal. Vente, Maru Carvajal. Tú lo puedes asesorar. A ver. ¿Qué puede coger? Un par de tenis, ropa. Tenis clásico. Yo quiero dejarlo. Yo quiero dejarlo para ver. Ok, vamos a dejarlo a él. Un par de tenis. ¿Qué par de tenis? Vamos a poner a alguien que la tienda, por favor. Si alguien quiere lo ver, nos puede dar soporte. Entonces, gracias nuevamente a Rui Mar, señores, que nos está apoyando en esta actividad. Claro que sí. Vamos a ver. ¿Qué tenis? ¿Qué tenis te gustan? ¿Unos qué tenis te gustan? A ver. Vamos a ver. Ahí él te va a sufrir. Ey, Val, Val. No son gratis. ¿Eh? No, no son gratis. No, mira. Tú tienes con qué pagar. Tú tienes el dinero ahí, gratis. Que tú lo vas a pagar. Tú tienes ahí el dinero. Pero, mira a este lado. Y ahí es. Mira, es un clásico. Mira, todos esos son clásicos. Broma, dejaste a ti, hermano. ¿Eh? ¿No está en eso? Hace la broma de nuestro tránsito. Ahí está. Es un clásico. ¿Cuál es el número? Vamos a decirte cuál es el número. ¿Qué es el que quiere? ¿Cuál es? Es un número. 40. 40. 40. Vamos. Vamos a seguir buscando entonces las ropas. En las ropas. Recuerda que tú eres... No, tú. No tienes dinero. Tú estás asustado. No, no, no. No, no, no. Tranquilo. Estás asustado, ¿sí? Ay, Dios, ¿viste? Ven, vamos a medítelo. Vamos a medítelo. ¿Viste? ¿Qué miedo es? Si estás esperando que yo estoy dando todo. Yo no entiendo. Ay, Dios, ¿qué es esto, hombre? Te voy a poner a reír ahora. ¿Ya? Quítate eso, hombre. ¿Puedo coger pantalones? ¿Qué no tengo? Y de esto, tú coger de todo. Está tranquilo. Ay, carvajal. Ay, carvajal. Ay, carvajal. Eso sí lo sabe. Mira, me aprietan. Eso sí lo sé, que me aprietan. Ahí le aprietan. Ay, carvajal, le aprietan. Ay, carvajal. Vamos a ver. Vamos a ver eso. ¿Cuál, cuál? Eso, arriba. ¿Te gusta eso? Sí. Espérate, él te buscó ojo. Ah, voy a buscar otro. Él te buscó otro. Él te buscó otro número. Y eso, hombre. Parece que le llamó la atención. Eso está. ¿Cómo es que está, hermano? Es que es real. Están bonitos. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Y de comida. Cabrón, está lindo lindo. Pará, está lindo lindo. Está prendido hoy. Eso sí. Comodísimo. Salta, salta. Eso sí. Hasta puede brindar, hermano. Oye, una cosa. Pon el otro, pon el otro de una vez. Pon el otro. Mira, va ahí vivo. Ese. Tú lo vas allá, te mueves. No, no, no. No, no, es el mismo pie. No, sí, pero hay que buscar el flow ahora, hermano. El flow, claro. El flow. Hay que buscar el flow. Hay que buscar el flow ahora. Varios colochés, varios jeans. Ayúdalo con el outfit. El outfit. El outfit, hermano. Y aquello, tan bonito. Oye. Eso era más. Eurón. Oye. Yo quiero todos ustedes y ahora. Yo lo quiero todito. Ay, Dios mío. Ay, tú lo quieres todo. ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? ¿Cuál es más te gusta, hermano? ¿Cuál es más? Eso blanco. Eso. Lo goce. Eso blanco le gusta. Eso blanco le gusta. 3, 4, 6. No, a ver, déjame ver, déjame ver el tenis. Trae el tenis. Posa el tenis. Ese está bien. Me queda un chinchín grande. Pero está bien. Son cómodos. No, que te quede bien, hermano. Son cómodos. Son cómodos. Eso era antes. Tú te ponías tenis grande. Ya usted te pone tenis. Que te queden bien. Claro, es que es mi chino. A ver, flow. Pero un flow. Tú estás como grande. Estás como grande. No, está bien. Está bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, ahí tiene dos pares de tenis, hermano. Y acá lo gustaría. Ya, nada más son dos pares. Me gustaría aquello. Tú querés los otros pares de esos. Y eso, ¿no? ¿Cuál? Eso. Eso, sí. No, tampoco eso. Está muy grande este, hermano. El 9,5. Tiene que buscar una janta. Ese 43. Y esos que están ahí, esos linditos que están ahí. ¿Cómo son? No, no, los amarillos. Los amarillos. Eso. ¿Te gusta que son linditos? Me gusta que son linditos. Mira qué bello. Son 42 estos. ¿Qué número es el más? ¿Qué número es el más? ¿Qué número es el más? 40. 40. 40. 40. 40. 40. ¿Qué número es el más? Del Cortés. Y espero que quede bien. Eso. ¿Esto? Lo de abajo. Eso. Ese está duro, hermano. Ve a ver. Ese está grande. Ese está grande. Ah, pero yo creo que no. ¿Ese no es usado ese tampoco? De otro color. De otro color. Ese está duro. Ese está duro. Ese está duro. Ese de abajo. Ese. Este, este. ¿El blanco? El de abajo. Ese. Ese sí, hay 40. Ah, ese es 40. Ah, ese es 40. Ese es un 990. ¿Cómo es un 980? ¿Cómo es que se llama? Ese viene siendo un 1490. 1490 ese. Ajá. Un 1490. Un 1490. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver entonces ahora con el outfit, hermano. Con los pantalones. Al bajar. Sí, los pantalones. Vamos a ver. A duro ese. Con el alborochero. El flow completo. Ay. A combinar. Y mira la gorrita. Hablen ahora. Hablen. 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 Hablen ahora. Hablen ahora. Hablen ahora. Tienen que ponerse el flow completo. ¿Eh? El pantalón. El pantalón. Hay que ponerse el pantalón. Ah, va. El pantalón. Ay, Dios mío. ¿Cómo te sientes? No, no le gustó, no le gustó, no le gustó, no le gustó. No, 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 no le gustó. Me gustó. ¿Ah, no le gustó? No, no le gustó. No le gustó. Ay, Dios mío. No le gustó. Frizao. Es que de ahí. No. ¿Cómo que no? Yo te vi la cara como que no te gustó, hermano. No, me gustó. ¿Sí? El calor que me tiene así, loco. Oh. Oh. Me gustó. Dios mío, Dios mío. Oh, hermano. El calor que tenía aquí al cabo. Herman, ¿de dónde tú lo conoces? Lo conozco de ahí. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Hay que poner ese flujo entero ya. Ay, mira esos jeans. Mira esos jeans. Ajá. No, déjame la gafa para verlo bien. Es como raro ese jeans. No te pongo tan raro. No te pongo tan raro. No te pongo tan raro. ¿Qué es eso que tienes? Es eso ahí. Está como sucio. Ay, Dios. No, no, no me traigas eso. Está sucio. Yo le di banda a eso. Está sucio, hermano. Ay, sí. Está cagado. Eso sí. Ay. ¿Qué hago ahí? Ay. Mide todo lo de él. Mide todo lo de él. No, no le sirve. No le sirve. No le sirve. No, me queda bien. Me queda apretado. Me queda bien. Me queda bien. Déjame ver, déjame ver. Déjame ver, hermano. Déjame ver. Te quedan apretado, hermano. Eso no. Es la verdad. Te está bien, te queda bien. Me queda bien. Sí, muy bien. Sí, eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Hermano, ¿y eso? Ese. Pero está roto, hermano. Esa es la moda. Esa es la moda. Esa es la moda. ¿Cómo así? Está lindo ese. Está roto, hermano. Está lindo ese. Está lindo ese. Ese, sí, ese. Ese está bien. Ese está bien. Ese está bien. Ese me queda bien. ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Ese le sirve? Claro. ¿Búscale un par más? ¿Búscale un par más? Claro, por lo menos tres outfits. No, por eso no le sirve, hermano. ¿Eh? Este me queda bien. No me queda bien. No. Sí, me queda bien. Voy a poner por lo hecha aquí, hermano. Sí. Estos sí están lindos. Estos son cómodos. Estos están verdes. Estos tenis. Son cómodos. Estos tenis. Son cómodísimos. Germán, Germán. Yo quiero que ahora en adelante tú andes bien. Clean. Clean. Como ya tú te estás bañando. ¿Cuántas veces te estás bañando al día? Atrevese al día. Atrevese al día. Atrevese al día. Entonces ya tú estás bañando, ya tú te seas, tú tienes que andar clean, así mismo, bonito, elegante. ¿Ok? Este es un hombre que ha trabajado demasiado. Tú te mereces todo eso y más. Tú te has bajado. Tú has luchado en la vida. Y eso no es un regalo. Eso tú te lo has ganado. ¿Ok? Sí. Con tu honestidad y con tu trabajo. Y por eso Dios te premia. ¿Ok? Sí. Así que ya tú sabes. ¿Con cuánto te quieres quedar puesto? Con cuál. ¿Con cuánto te queda puesto y cuál te lleva? Para ponerlo. Sí, para quedarte puesto ya. Para quedarte con ellos puesto. De esos dos, ¿cuánto te queda puesto ahora mismo? Tú vas a quedar con esto. Que le dan ahora. Con esto. Sí. Yo necesito. ¿Puedo decirle? Claro. Claro. Necesito un par de gorra, bonita. Ah, pero mirad aquí. Mirad aquí. Necesito media. Tú tienes ahí y media. Ese, ese. Es el más bonito de todos. Ese, sí. Ese está lindo. Ese, sí. Hermano, ¿por qué todos están rotos? Estos pantalones rotos. ¿Por qué vienen rotos? Es que es la moda. ¿Ese qué? Es la moda de ahora. ¿Ese qué? Es la moda de ahora. Sí, hola joven. Oh, chispas. Es la moda de ahora. Te gusta ella, Germano. Te gusta ella. Te gusta ella, Germano. Te gusta ella. 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 Te gusta ella, Germano. Este pantalón nuevo está roto, Germano. Bueno, él anda con pantalón con mollo. Esa es la moda que él dice. Esa es la moda. Esa es la moda. Por ahí, Germano. Por ahí, Germano. Hay más clases. ¿Ese no le sirve a Germano? Sí. ¿Ese le sirve? Ese. Con el barrigón que yo tengo. Ese no me va a servir a mí. Ese viene con barriga. Ese viene con barriga. ¿Ese es el pantalón que han vendido con barriga? Aquí. La barriga la tengo yo. Ah. El pantalón tiene que tener barriga. O no tiene mi patina. O no tiene. Porque no te vaya en blanco. Gracias. Claro. Está clásico. Es bonito. Está lindo. Sí, este. A duro. Lo cual queda con este. Ese clásico. Sí. Está bonito. Está clásico. Este sí. Este me queda bien. Ese te queda bien. Ese viene con barriga también. ¿O la barriga la tienes tú? La barriga la tengo yo. Los pantalones no pueden tener barriga. Pero que son 2022. Esta es la moda. Viene con barriga. Lo cual queda con este. Con este. Con el barrigón. El barrigón que yo tengo. El man y esa barriga. Es que como mucho. Como fila. Hay que ponerse en dieta. Esa sí. Esa sí. Esa bonita. Esa. Esa sí. Está linda. Esa. Muestra. Muestra. Muestra en la cámara como tú juegas bákebol. Como tú juegas. Como tú juegas. Como tú juegas bákebol. Métela. Métela. No hay una cámara. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué más tú necesitas? Hermano. Vamos a ponerlo aquí entonces. ¿Qué más necesitas? Recuerda que el ejercicio es que tú eres millonario. Y tú puedes comprar aquí lo que te dé la gana. tengo una cartera ahí, que más tú necesitas, que más tú quieres, necesito chancletas para bañarme, vamos a ver los muchachos, una chancleta para bañarse, porque no se me bañe descalzo, ve a ver, ve a ver, vaya a ver los muchachos, mírala ahí, mírala ahí, ¿te gustan esas? esa me gustan, sí, esa está bonita, esa le sirven a él, claro, me ponen ahí hermano, pero con todo esto son como incómodos, yo pisando, te va a apoyar eso, no tiene una que no le apoye a él, esa sí, mírala ahí, ¿por qué tú me le traes una cosa que le va a apoyar a él? mírala ahí, sí, pero esta te ayuda a la circulación, te gusta un poco gordo, a ver, es que más necesito, ¿cuál de lado te va a llevar? esto se va a llevar, esto se va a llevar, ¿cómo voy a limpiar zapatos? a ver, si no me gusta limpiar zapatos, claro, toallitas, toallitas, para limpiar zapatos, no, aquí no hay toallitas para limpiar zapatos, por eso te vamos a surtir más adelante, una limpia bota con todo, ¿ok? con todo, vamos a armártela más alto, pero vamos primero aquí, ah, necesito camisa manga corta, mira la camisa manga corta aquí, esta es el show, son camisas manga cortas, esa le sirve a mí, si esa te sirve, ¿te gusta esa? 3 maritas, esa no está ahí, ay hermano, esa a mí me gustó, esa sí está bonita, esa me gusta, y una vez para allá, aprobado, vamos a ver otra, busco, claro, vamos a buscar otra, vamos a buscar otra, mira esa, mira esa, mira esa, mira esa, ya me ve esa, saca esa, hermano, si yo tenemos el mismo gusto, esa, esa, esa sí, está bonita, esa sí, mira la de ahí, saca bien al cuento, por favor, que yo voy a pagar los cuartos, el efectivo, ¿cuál es este? ese no va, ese no va, no, no, ese no va, ese no va, ese no va, ese no va, ponle, uno de, de la línea, por lo mismo, me siento más que agradecido, y la perrita, te está saludando, la perrita, hermano, ¿cuánto es? pregúntale si, si acepta dólares, porque lo que tiene dólares, está bolas, ti lo voy a hacer mira, sí bien, oye a ti, cuánto es el dólar, cuánto es el dólar, oh, es feo que tú estás ligado manito, ay Dios mío, Me quedé frisado. Paga, eso tiene que pagar. ¿Cuántos en dólares? 6. ¿Cuántos le vas a dar a ella? Mira. Me quedé frisado, hay bobos. No hay bobos, no hay ropa y cuarto. ¿Cómo frisado? ¿Cómo fue ese rollo? Querido. Bien. Sí. Caballero. ¿Cuándo le vas a dar con todos esos flores? ¿Cuándo le vas a dar? ¿Cuándo le vas a dar? ¿Para dónde? ¿Para qué deseo le vas a dar? Para la usura de clothes. ¿Quién? Usura de clothes. ¿Y vas a dejar que el vas a bajar? No. ¿No? Se va conmigo. Si me voy solo me pierdo. ¿De pie? Sí. ¿Y te viren con esos flores? ¿Por qué tú me andas prendido? Y me miran por atracadores. ¿Está bien mía? ¿Qué te envuelvo ahora mismo? Sí. ¿Qué hago? ¿Te empaco? ¿Qué te 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 empaco? Claro, empaco. Porque estos dólares. Para mí, carvajar y mi sobrina. Para mí, carvajar y mi sobrina. ¿Qué te empaco? ¿Qué te empaco? ¿Cómo vas a repartir estos dólares? ¿Cómo los vas a repartir entonces? Bueno. ¿Cómo le vas a repartir? Con el frisado. Con el frisado. 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 Fue de la forma como tú quieras. El frisado. ¿Cuánto es eso? Eso es $5,000 y pico de pesos. ¿Esto? ¿Cien dólares? ¿Cuánto hace? 5,000 y pico de pesos. ¿Y esto? igual lo mismo cuando se importó tiene 16 mil pesos ahora mira lo que viene hermano vamos a ver cómo te arreglamos esa boca te ponemos ese diente oíste para ponerlo ponerte los dientes bonito y tú dices que tú te mojes la casa si te está mojando se moja la sala se moja la casa porque se moja se moja entera la casa porque eso los cines que están como malo cuando llueve entonces le vamos a cambiar todos los cine a la casa ok para que tú ya no te mojes más en la casa y duermas bien está bien hay gente mala que tiran piedra ahora no importa ahora tu cine más tan nuevo que tiene toda la piedra que quieran para que tú bueno bien ok no te mojes cuando tú duermas si está bien ya tu ya tu casa no se va a mojar más ya porque gracias a dios le vamos a cambiar los signos hay que comprar el cine de los gordos el cine bueno no tiene que algo esos cines son buenísimos vamos a comprar lo que tú decidas no te preocupes tú quieres que le pongamos dos sin doble o triple pero quiero de los gordos de los siglos con un cindex un cindexo que lleva la casa uno y uno con eso se resuelve con eso se resuelve está bien este le vamos a poner está bien si vamos a hablar con una persona para que le cambien el cine a tu casa ok si que más la cama te la llevaron hay hay que comprar una bomba que llenamos el tanque a cubetazo limpio que era son cuatro tanques yo me favo ayer esos tanques de un cansancio vamos a comprar una bomba cuatro tanques no una bomba de agua una bomba de agua ok está bien todo eso estamos tomando nota está bien si tú mereces vivir bien tú vas a pasar mucho trabajo ya no va a pasar más trabajo ya ok gracias a luimar que también te regaló parte de la ropa es luimar que nos abrió la puerta nos dio un descuento grandísimo y parte de esa ropa te la está regalando muy más darle la gracia a luimar gracias para el uibán de la gracia a luimar vamos a luimar y más por la realidad la gracia a luimar que luimar te está regalando parte de la ropa y no hizo un descuento grandísimo luimar gracias a luimar gracias a luimar por te lo agradezco mucho por eso que han hecho conmigo y auto a todos ustedes se lo agradezco eso pero yo en mi corazón a todos me quité y por qué te lo van a dar con todo eso probó ahora cuando sólo cuando todo vaya a caer bajar lo cual lleva ahora pago a ley porque yo vivo a llevarlo para los detalles no pago a ley cuál es cuál es cuál es el sábado para allá ok me quité señores cuando seguimos rodando gracias por todo el más nos vemos el 12 vamos a ver si si para tu cumpleaños tenemos el 50 vamos a ver si no pero pero lo ponemos ok ok también con dios vaya con dios a usted un hijo adoptivo nuestro si tú eres mi hijo ya ya tú no pasa trabajo si dios lo permite a mí con la ayuda de ellos sí y yo creo que tú me limpió los zapatos y que yo le voy a limpiar siempre a ustedes siempre a que el sol de los zapatos y tú no limpias tenis si si yo lo limpió los zapatos o un chiquillo de chacón pero ya tú tienes más tenis que yo sí cuánto te tienes ya tú me ganaste cuánto padre te tienes de tenis de eso ninguno yo tengo pero cuánto pare tenis como cuánto pare tenis yo tengo ya cuánto tiene más de 15 pares y para qué yo vine aquí a comprarse todas estas cosas y me dijo que tú no tenías y que vinimos aquí y la pata y la pata y metiste la pata metiste la pata como devuelve esto hombre tiene que se parecen para ver más tú me regalas uno mismo tú me regalas uno de esos mí sí ya tenemos regalos no vemos el martes y seguimos hablando como coordinado del sí y vamos a coordinar lo de la boca ok también para resolver eso ahora tú sabes porque te lo multiplique todo el importante bien hoy sí pórtate bien que te estoy guiando también guiando sí pórtate bien sí lo vemos señor señores gracias gracias